Descansa en paz La expresión descanse en paz proviene del latín y se comenzó a grabar en las tumbas a mediados del siglo VIII para desear que el alma del difundo encontrara paz después de la muerte Sí, también es una frase común para mostrar consuelo y simpatía por la muerte de alguien Se utiliza en tarjetas de oración y arreglos florales La frase es una oración que desea poner fin al sufrimiento y dificultades para la persona que ha fallecido ¿Pero será en verdad que la persona que muere descansa en paz? Cuán lejos estamos de la verdad La Biblia, la palabra de Dios revela que cuando una persona muere no va al cielo Por el contrario, hay un lugar donde todos los muertos irán Y ese lugar se llama El Hades Veamos En Lucas capítulo 16 Encontramos la siguiente historia De un rico Y un mendigo llamado Lázaro Ambos mueren Y cuando mueren Ocurre algo La historia cuenta así Había un hombre rico Que se vestía de púrpura y de lino fino Y hacía cada día banquete con esplendidez Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico Y aún los perros venían Y le laimían las llagas Pero Aconteció que murió El mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue Sepultado La expresión El seno de Abraham Es una frase Rabínica Que equivale a estar con Abraham En el paraíso No es el paraíso Que mencionó Pablo en 2 Corintios Pero ambos Se encontraban En el Hades Como podemos leer Dice así Y en el Hades Alzó sus ojos Estando En tormentos Es decir El rico Estaba siendo Atormentado Y vio de lejos A Abraham Y a Lázaro En su seno O sea con él En ese lugar Entonces Él dando voces Dijo Padre Abraham Ten misericordia de mí Y envía a Lázaro O sea que lo conocía Claro Mientras él celebraba Con sus amigos Lázaro era un mendigo Que no tenía ni para comer Pero ahí En ese lugar En el Hades Él pudo divisarlo Pudo verlo Y pudo reconocerlo Y dice Envía a Lázaro Para que moje La punta de su dedo En agua Y refresque mi lengua Porque estoy Atormentado En esta Llama Entonces Cuando uno muere No está descansando En paz O al menos No todos En el caso de Lázaro Él Estaba descansando Con Abraham Pero este rico No Abraham Le dijo Le dijo Al hombre rico Hijo Acuérdate Que recibiste Ya tus bienes En tu vida Y Lázaro También males Pero ahora Este es consolado Aquí Y tú Atormentado O sea que en el Hades Hay un lugar De descanso De consuelo Que es el seno de Abraham Pero el otro lugar Es un lugar de tormento Así que Aquí no aplica Descansa en paz Para todos Ni tampoco aplica Que cuando uno muere Se va al cielo No Miren lo que dice Abraham Además de todo esto Una gran cima Está puesta Entre nosotros Y vosotros De manera que Los que quieran Pasar de aquí A vosotros No pueden Ni de allá Cruzar a nosotros Entonces le dijo Te ruego Te ruego Te ruego pues padre Que le envíes A la casa De mi padre Porque Tengo cinco hermanos Para que les dé Solemne testimonio A fin de que No vengan Ellos también A este lugar De tormento Y Abraham le dijo A Moisés Y a los profetas Tienen Óiganlos Él entonces Dijo No padre Abraham Pero si alguno Va a ellos Dentro de los muertos Se arrepentirán Es lo que pensaba El rico Mas Abraham Le dijo Si no oyen A Moisés Y a los profetas Es decir A los que Hablan de Cristo Y sus promesas Tampoco se Persuadirán Aunque alguno Se levante De los muertos Entonces Que he establecido Queridos hermanos Queridos amigos Que cuando uno muere No va al cielo Y tampoco Todos Descansan en paz No Cuando uno muere Va al Hades Unos irán Al lugar de tormento Y otros Al seno de Abraham Estarán descansando Hasta el día De la resurrección Gracias y paz Para ustedes El vigilante ¡Suscríbete al canal!